Mucho, mucho gusto. Nice to meet you. Bueno, los que quieran darme un saludito por el chat o con la cámara, como que yo pueda ver. ¡Oh! ¡No estoy sola! Estamos todos aquí reunidos para aprender. Learn together. Practice together. Entonces los leo y si pueden poner la cámara un momentico para saludarlos sería súper, súper cool. ¡Hola María Victoria! ¡Hola a vosotros! ¡La profesora Lina aquí! ¡Oh, Dios mío! ¡Estoy muy emocionada! ¡Hola Andrea Paola! ¡Hola! ¡Hola a vosotros! ¡Oh, Dios mío! ¡Eso es increíble, chicos! ¡Michel, de la chat! ¡Hola, profesora! ¡Hola, Michelle! Ok, súper rico. Me encanta poder saludarlos. En ese momento hay más gente ingresando. ¡Oscar, hola! Por ahí voy a Oscar. ¡Súper bien! ¡Me encanta! ¡Carlos, hola! Y bueno, ¡let's begin! Primero que todo, quiero decirles que ese es el curso number three de la saga de cursos de English That Works del SENA. ¿Sí? Nuestro programa se llama, yo lo voy a escribir aquí, Jeanette, ¡hi! English That, bueno, próximamente, Das, Work, to, English That Works, ¿ok? Y el primer curso que ustedes habían tomado, los que lo tomaron o los que, no, it's ok. Beginner. So, era English That Works, works beginner. English That Works. Y el otro ya era el one y este es el number two. Bueno, quiero saber primero, si alguno de ustedes ya tomó un curso anterior de este programa, por favor, colóquenme, yes, please, on the chat, or no, it's the first time. Ok, so I'm going to read you guys, ok, so María Victoria say yes, Karen no, Michelle yes, Joshi, Joshi, no, Jeanette no. Ok, cool. Bueno, si no han tomado los previos, los invito a que, si ustedes ven que quieren repasar algo desde muy básico, pueden irse desde el beginner, o si no, ya continúa con el three, el four y los demás, ¿vale? Bueno, súper bienvenidos a todos los que ya tomaron y los que no han tomado, no se preocupen. En esta sesión vamos a, digamos que va a darles bien las indicaciones de lo que tienen que hacer. However, sin embargo, however, en sus correos, en este mismo correo que los invité acá, les envié las indicaciones de cómo ingresar a la plataforma y demás. Les recomiendo que vean esos videos, especialmente para los nuevos chicos, porque muchos me escriben teacher, estoy perdida. Y yo, ¿ya viste los tutoriales? No, ok, so chécalos. Y ya cualquier duda que te surja, que veas que no esté ahí, entonces ya, digamos que ya lo podemos solucionar. La idea no es como replicar una y otra vez, over and over again, miren la idea, over and over again, una y otra vez, lo que ya está escrito, lo que ya pues está establecido. Pero, o sea, hazte cuenta que ya desde que tú tomas un curso, el primero va a ser como que, oh, ¿cómo está esto? El botón que dijo la teacher team. Y ya después a los siguientes va a ser súper, súper, súper fácil ya poder encontrar bien las rutas para poder hacer las activities. Bueno, entonces, de igual forma, en esta sesión les voy a mostrar los botones principales, el ingreso, vamos a hacer una práctica, of course, a través de las primeras evidencias calificables que vamos a tener en este curso. Ok, so we're gonna have, like, a overall exploration of the platform and everything. Y ya de ahí nos vamos moviendo, ¿sí? Básicamente es eso. Listo, aquí con la teacher Lina, remember. Aquí, a ver, a ver, antes de que se me olvide. Oh my God, where are they? Ok, ok, here we are. Ok, so here, aquí les voy a compartir unos links. The first links que les estoy compartiendo, que de hecho en el PDF que les envié ayer, I think, está en mis redes sociales, ahí chéquense, arroba con la teacher Lina, nos encontramos ahí. Y segundo, para los que todavía no están en el grupo de WhatsApp y deciden que entre todos nos ayudemos, nos respondamos dudas y demás, aquí también les voy a compartir el grupo de WhatsApp. Déjeme, yo lo voy a descubrir aquí rápidamente. Oh my God, where are my groups of WhatsApp? Ok, it's not here. Ok, I got it, yeah, I got it. Lo tengo, lo tengo. Aquí está, por aquí está. Ok, so this is it. This is the WhatsApp group. El, el, el link, el, el siguiente link que les pasé, déjeme, yo verifico. Ay no, 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 cancelado. No, les envié el que no era. No, no. No, digo, ok, no. Menos mal verifico. Ah, y lo puse como si hubiera sido ese, no. Tengo que buscarlo chicos, tengo que buscarlo. Denme un segundo. Listo, listo. Ese sí es el link. En el, en el correo como les dije, ya está, ¿vale? Para que se ingresen ahí con gusto. Porfa, muteen las notificaciones y les, si ustedes dicen, no, es que escriben muy tarde en el grupo. O sea, muteanos, muteanos y ya luego puedes revisar cuando, cuando tú tengas el tiempo. Así hago yo con todo en el cell phone. Ok, so, let's begin. Entonces, primero que todo, voy a compartir con Tasha, mis chicos. Ya. So, I'm going to share my screen y primero les voy a mostrar el PDF que yo les envío a ustedes a su correo. A todos se los envié. ¿Dónde? Digo el grupo de WhatsApp and this is the email, right? Si tienen alguna duda, por ejemplo, como más personal, algo que solamente yo les puedo responder, por favor, me escriben a este correo. Si es una duda que podamos responder, que podamos ayudarnos entre todos, por favor, en el grupo de WhatsApp. ¿Vale? Redes sociales de Teacher Lina. A ver, ¿quién me dice, cómo se dice, arroba in English? How do you say arroba in English? So, this famous symbol. Anyone? Does anyone know? Ok, so, that es como punto. Perfecto. That es como el punto de www.youtube.com. But, arroba, we say at. Ok, guys? So, for example, for example, Lina M333, at misena.edu.co. So, there you go. At. At is the pronunciation for arroba. Ok, guys, repeat with me. Repeat. At. Creo que se me dañó el los audífonos, ¿no he escuchado? Nada. Nada. Ah, there you go. Good. At. Very easy, ¿verdad? At, 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 at. So, let's say, ah, at. Ok, at. There you go. Perfect, guys. Listo. Let's go back to the PDF. So, in the PDF, aquí les coloqué algunas actividades. Ay, venga, yo sí abrí la que es. Espérense, yo miro. Estoy enviando las cosas que no son, por Dios. No sé. Cerré el PDF porque vi como unas fechas ahí diferentes. Estamos ya en julio, right? A ver. Igual es una información muy similar, pero, pues, quiero mostrarles bien, bien las fechas que corresponden a este módulo. Déjeme que vuelva a abrir. I have this here. Ok, got it. Ya les comparto pantalla again. Teacher Lina, sharing screen right now. Comparto pantalla en este momento. And look, ok, lo mismo, mismo, same information. Y, bueno, aquí tienen ustedes un paso a paso para comenzar. Exploration of the platform. Platform exploration. Entonces, para que no se me pierdan, miren estos videos. Como les dije, hoy les voy a explicar como lo más básico. Pero aquí, obviamente, en detalle van a poder ver todo lo que pueden hacer en la plataforma para hacer el curso. Luego, están las actividades previas. Esto ustedes lo hacen, digamos que, en cada curso que tomen, ¿sí? Siempre el Teach les va a decir, realicen las actividades previas. Lo cual es, participar en el foro social, que ahorita les voy a explicar. Mirar los datos en Sofía Plus, que también les voy a explicar. Si ya lo has hecho antes, pues, no lo tienes que hacer otra vez. Y, obviamente, un pequeño survey que toman antes de iniciar, pues, con las actividades de inglés. Entonces, hoy también les voy a explicar la Activity Number One. Y en este espacio les voy a compartir la grabación para que posteriormente puedan repasar o para los que no pudieron estar. Estos tutoriales esenciales aquí pueden ver, por ejemplo, no, es que no sé cómo ver mi calificación, o si me quedó malo, o si me quedó bueno. Entonces, aquí te enseño cómo hacerlo. Y cuando tienes que corregir, ¿dónde te tienes que dirigir? En este, un audio. ¿Cómo hacer un audio? Lo más fácil posible. Entonces, aquí te explico. Si ya sabes hacerlo, pues, está bien. Si no, que en la plataforma del SENA solamente acepta ciertas extensiones, como .mp3, .mp4 y demás. Entonces, aquí con este es facilísimo. Y, bueno, ahorita de pronto vamos a, te voy a mostrar esto, ya en la Activity Number Two, que ya empezamos a hacer audios para mirar tu speaking part. ¿Cómo subir una evidencia? Aunque eso también se los voy a explicar aquí. Algunos recordatorios, mis chicos. Tenemos plazo, de hecho, yo creo que, sí, hasta el 16, correcto. Hasta August 16, tenemos plazo para entregar todas las evidencias calificables, es decir, las tareas que se califican, que la Teacher Lean les va a calificar. Entonces, este es el plazo máximo. Yo les recomiendo que no, que este día no deberían tocarlo para nada. Porque corren el riesgo de que envían todo ese día, ¿cierto? Lo que alcanzan, ¿no? Y hay algunas que les quedan más o menos, no les queda bien. Y yo les dije, no, mira, no está aprobada la evidencia. Y ya no alcanzas a corregir. Y, por lo tanto, pues, no te certificas. Entonces, la idea es que esto es como el plan Z, la última carta que tienes bajo la manga. Pero sí te recomiendo que lo hagas con nosotros en el cronograma que te hice para ti. Mira, entonces, es importante saber, tus calificaciones van a estar aprobadas en un lapso de dos días hábiles como máximo. Si tú ves que al tercer día no tienes ninguna answer de parte mía, entonces tú me escribes un correo, Teacher, mira, es que, no sé, yo ya hice esa actividad el lunes, que no era festivo, y el miércoles, y Teacher, no veo nada. Entonces, yo ahí entro a verificar qué pasó o si hubo alguna confusión y demás. Siempre muy atentos a su botón de calificaciones, que ahorita les voy a mostrar, para que miren de primera mano cómo van con sus notas. No se confíen al final. Muchos envían todo, y nunca revisan. No, pues yo ya la envié, pero está aprobada tu evidencia, hay algo que corregir. En la mayoría de los casos, yo devuelvo la evidencia calificable, porque o está incompleta, o porque me mandaron, se equivocaron y me mandaron un documento diferente, o lo mandaron sin espacio, con espacios vacíos, o, for example, era una actividad que tenías que grabar y lo que hiciste fue solamente escribir. Entonces, lee muy bien las indicaciones para que puedas hacer exitosamente este curso, y bueno, salir, vea. ¡Victories! Bueno, entonces, los foritos también te los contesto, en 24 horas hábiles, están ya contestados, para que también estés pendiente. Y este es el cronograma de actividades. Muchos me dicen, teacher, ¿cómo funciona este cronograma? Bueno, entonces aquí, en la parte que dice actividad de aprendizaje, tú vas a ver las actividades propuestas, para poder certificarte, y lo más importante, learn together, aprender juntos. Sí, 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 correcto, esto está en el correo. Bueno, entonces en este, yeah, sure, en esta parte de previous activities, esto es lo que voy a explicar hoy, ¿vale? Que iniciamos el 8 y que terminamos el 3 de estas actividades, o sea, mañana, teacher, este, pero pues no las he empezado, las puedes comenzar. Teacher, me quedé atrasado, no te preocupes. Entonces, todas estas fechas que tú ves acá, son flexibles, por si te llegas a quedar atrasado con alguna actividad, tú te puedes poner al día. Lo importante es que esta fecha, no te la pases. Y que, te recomiendo que una semana antes, ya tengas verificado todo, como que, uy, no, ya la teacher me aprobó todo, no hay nada. Porque al final muchos me envían, y están todos, ¡ay, teacher, no me ha revisado yo! Tranquilízate, it's ok, estoy en el momento que estoy revisando todas las bolas de nieve que me enviaron al final, muchos, de los que, pues, digamos que lo dejan como a lo último, ¿no? Entonces, te recomiendo que estés tranquilo, que tú, ah, mira, ya aparecí en la lista de preaprobados, porque tú vas a mandar una lista de preaprobados. De la gente que ya, digamos que ya sí o sí pasa, para que no quedes como que sí pasé o no pasé, ¿vale? Igual, pues, eso te lo informo, todos, todos los voy a informar en la última semana que estamos. Bueno, entonces, esta Activity, bueno, Activity 1, RAP 1, significa Resultado de Aprendizaje. Un resultado de aprendizaje tiene sus actividades de práctica y tiene sus evidencias calificables. Entonces, este se llama RAP 1. Bueno, aquí de qué se trata, ¿sí? Y estas son las evidencias calificables, lo que te decía, las tareitas que yo te voy a calificar. Vas a tener una parte de práctica, que solamente es práctica, no me la tienes que enviar, tú mismo te autovalúas, y ahí la segunda parte donde yo sí te evalúo. En cada una, generalmente en cada curso, tienes tres evidencias, generalmente, ¿no? Hay unas que tienen dos, hay unas que tienen cuatro, otras que pueden tener cinco. Yo trato de desactivar las más posibles que me deja el programa para que ustedes se enfoquen mucho en la práctica y no tengan tantas tareas, sino que tengan muchas, muchas actividades de práctica durante la semana. Entonces, aquí les activé tres evidencias. Otro instructor te puede habilitar una más, ¿vale? Para que tengas en cuenta. Estas son las evidencias que hoy te voy a explicar. My eating habits, interactive activity, the recipe, the recipe. ¿Qué significa the recipe? A ver, escríbanmelo aquí en el chat, el que sepa qué significa the recipe. Yo los voy leyendo. Yo me voy a conectar aquí en el celular para tener mayor visibilidad con ustedes. A ver, voy a mirar aquí rápidamente, a ver si alguien... Receta. That's right, María Victoria. So, the recipe es como la receta. Yes. Claro que sí, David. Puedes ir adelantando todo lo que tú quieras y tú ya sabes cómo hacerlo. No pasa nada. Si algo que tú hiciste, ay, como que no me quedó bien, lo puedes volver a realizar. No problem. Listo. The recipe es la receta. O sea, que vamos a hablar de comida, de recetas. Vamos a hablar cómo se dice, hay mucho, hay menos, no hay nada en inglés. Eso es lo que vamos a ver aquí en esta activity number one. Describing my kitchen. Es la tercera actividad calificable. Ten en cuenta, mira, te quiero aclarar algo. Es que en cada activity hay siempre una actividad interactiva. Esta actividad interactiva es una, digamos que una propuesta de la plataforma donde tú interactúas directamente con ella. Es decir, que yo no te la voy a calificar. Vas a verlo ahorita que te muestre. Es decir, que yo te califico el foro y te califico esta, Describing my kitchen. Y automáticamente, máximo 24 horas, te voy a aparecer la nota esta cuando la realices, la interactiva. Mira que tenemos una interactiva aquí. En la activity two, cuando pasemos, hay otra. Esta, Telling a Story. Y la three, Interactive Activity City and Country. Y me falta la cuatro. Este, At the Airport. Aquí, en la Activity One, vamos del 14 al 21. Como nos dijo nuestro compañero en el chat, yo ya empecé a adelantar, no hay problema. Mejor, ve adelantando, tiene más tiempo para practicar, para aprender más. Entonces, puedes ir adelantando. Pero oficialmente, esta Activity comienza el 14, o sea, dentro de dos días. Lo que hacen los chicos es que hacen estas actividades previas así rapidísimo. Uy, pues 15 minutos, porque es que son muy fáciles. Y ya, luego se van a hacer de una vez las Activity One, en esa misma semana, de esta. Pero pues esta ya se está terminando, ¿no? Aquí, Web Conference significa esta sesión en línea, ¿vale? Esta se llama Welcome and Talking About Food. Mira que es hoy martes a las dos de la tarde. Entonces, así sucesivamente vas a encontrar toda la information about Activity Number Two. Propuesta, que lo comenzamos el 22 y finalicemos el 28. Es que ya terminé, listo, adelántate. No he terminado, dale, ponte al día. El día 17, digamos que yo estoy revisando muchas evidencias, las últimas que me llegaron. Y el 18 yo hago cierre de curso. Entonces, verifica muy bien de que mandes tus actividades antes del 16, como te dije. Y ya, estamos super cool ya de estas calificaciones. Y dicen, uy, todo está super bien, teacher. Bueno, entonces, ya explicando esto, no se preocupen que yo les vario unos espacios para que me hagan preguntas. Y al final también preguntas en general, como que, uy, esto sí necesito muy puntual, teacher. Con otra cosa del seno, con otra cosa de que no estás preguntando. Y lo podemos ver, ¿vale? Entonces, hasta este momento, está claro el cronograma que les mostré. Está clara la information. Please say yes o colóquenme yes en el chat. O si tienen alguna pregunta, me dicen, ay, teacher, please say a question. Yeah, thank you so much. Yes, sure. Porfa, no les dé pena preguntar. Para eso estoy aquí, para eso el seno me está pagando. Para que ustedes me pregunten, digan, no, teacher, esa parte no me quedó clara. Ok, con muchísimo gusto. Igual, pues, aquí queda la grabación para que repasen también todos los puntos que estamos viendo. Pero nos vamos bien claros y bien, bien chéveres. Bueno, ahora sí vamos a entrar a la plataforma. Let's go to it. Let's go. So, first of all, this is the website, sena.territorio.la Yo aquí le doy que, igual lo voy a compartir aquí en el chat. That's the website, so, sena.territorio.la When you are here, yes, David, sure, claro que sí. Súper. David, sí, de hecho hoy voy a explicar lo que vamos a calificar, no solamente son los foros, ¿vale? No, it's okay. Good. Pero escucho la voz de una mujer. Ajá. Hi. María Victoria, is that? Okay. Sí la estoy grabando, pero con otro programa, no te preocupes. It's okay, porque luego la subo en YouTube, mis chicos. Tengo dos canales de YouTube, entonces la subo como en la que solamente subo cosas del Sena. Y el otro canal con la Teacher Lina me encuentran en YouTube donde estoy enseñando inglés. Personalmente, sí. Y obviamente motivándolos mucho para que lleguen a esa meta. On the top. You can be on the top. Okay, mis chicos. Ay, hace rato quiero entrar aquí. Yeah. Thank you so much, Jonathan. Thank you for joining my community. Nice. Excellent. Bueno, entonces, continuamos, mis chicos. Hace rato quiero entrar a mi celular y cada vez que le doy clic para entrar, se me olvida. Y vuelvo, déjenme aquí porque es que aquí los puedo leer más chévere. No, el celular creo que se murió. Ay, why are you dying, man? We're cool. Ah, ya. Es que estaba en Duolingo, vea. La Teacher Lina practica japonés en Duolingo. Bueno, muy bien. Listo. Entonces, yo a ustedes les envié por el grupo de WhatsApp. Este. Ay, gracias por enviar nuevamente el link. Chicos, están súper pendientes del grupo. Me encanta. Que entre todos nos contestamos, nos ayudamos. Y yo aquí me voy a auto-aceptar en mi celular. Por favor, Teacher Lina, acepta la Teacher Lina. Ok. There you go. Ahí entró. Hey. I'm right here. Look. Ah. To Teacher Lina. Oh, my God. That was so cool. Listo ya. Bueno. Entonces. Estamos en la plataforma. ¿Cierto? Sena. Dat. Territorio.la. Vamos a ingresar acá donde dice Cursos LMS Sena. Con nuestros datos mismos de Sofía Plus. Siempre que tú actualices la información en Sofía Plus, ¿dónde están las inscripciones? Esto, esta actualización se da en esta plataforma. Es decir, que en Sofía Plus vas a tener... Digamos que Sofía Plus es para que te inscribas a los cursos. Está toda la base de datos. Y cuando el curso está preparado, migra a esta plataforma. Cuando el Teacher te activa el curso, tú puedes ingresar. No te asustes, por ejemplo, cuando te llega el mensaje como que tú has sido asociado a tal ficha, no sé qué, que el curso, no sé qué. Y tú ingresas y como que, ay, no me deja ingresar. Dice que estoy inactivo. Es porque el Teacher todavía no ha dado inicio a ese curso. Puede tomarle 24 horas, más o menos, para que inicie, porque pues está haciendo el alistamiento. ¿Qué es el alistamiento? Va preparando todas las actividades para ustedes. ¿Ok? Listo. Entonces, vamos a ingresar acá. Yo cierro aquí este anuncio. Y el curso de ustedes es este dos. English That Works Too. Ustedes les va a aparecer esto mismo. Vamos a hacer clic ahí. Y vamos a explorar los botones prácticos, al grano, los que necesitamos realmente en este curso. Primero, interfase number one. Van a ver que aquí están los anuncios que les he brindado con respecto al inicio del curso. Entonces, el primero, que les estoy dando la bienvenida. Igual se los envié por el correo, ¿no? Les envié al correo una bienvenida diferente. Las reglas del curso, aquí las puedes checar, no más de comportamiento, que somos super cool. Peace and love. Y ya luego aquí está, digamos que la invitación para hacer las actividades previas. Hoy se las voy a explicar, por cierto. And here, the invitation for this first online session, está acá. Que esto fue lo que hicimos. Hasta ahí vamos. Les estoy enviando una copia a, digamos que a los anuncios como más importantes. Pero se me hace que también les llegue, aunque no les envíe copia. O sea, como que a mí también me llegan. Entonces, yo como que, ah, mira, qué interesante. Bueno, entonces, en estos botoncitos, right, primero, este es el botón más importante. Contenido del curso, mis chicos. Ustedes no tienen este botón, ¿ok? Porque este solamente lo tiene la teacher. Este sí, contenido del curso. Ahí van a ser todas las activities de práctica y las actividades calificables. No les recomiendo que lo hagan por evidencias. Ay, teacher, pero es que aquí dice evidencias y las evidencias son las que se califican. Yes, tienes razón. Pero si tú ingresas ahí, ponle cuidado a lo que pasa. Aparecen, one, two, three, four, five, six. Aparecen seis evidencias. ¿Cuántas son en total? Son doce. O sea que aquí no está, aquí solamente está en la mitad. ¿Qué pasa con las otras? Las otras son foros, como dijo el compañero. Y las otras son interactivas. O pueden ser blogs y demás. Entonces, tienes seis aquí, ¿correcto? Y todas, todas, todas te las van a explicar en orden aquí en contenido del curso. Así no te pierdas porque aquí tampoco dice qué actividad es. No. Solamente te recomiendo que entres a este botón de evidencias para verificar qué observación te dejé con cierta evidencia que me enviaste. Mira de estas, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. De estas seis, tú puedes verificar, ay, la teacherlina me puso aprobado. Venga, yo miro si me puso alguna apreciación. Y pues yo todo les escribo, todo les respondo. La mayoría de veces les dejo como que, ah, mira, para que corrijas esto, pero ya en casa. Si ya les digo a ustedes, no, mira, es que estas cositas para que corrijas y me la vuelvas a enviar y no sé qué. Y está no aprobado. Eso es lo principal, como que, ay, está en D, no aprobado. Es decir que debo corregirlo e enviarlo nuevamente. Pero eso pasa muy raras veces porque tiene que ser ya como que se ve que no estudió nada. Solamente la envié ahí por enviarla. Entonces tenemos en cuenta eso, ¿vale? Las demás, por ejemplo, pero ¿cómo veo la, teacher, la observación que me dejes en los foros? Listo, en el botón de foros hay creo que dos o tres evidencias calificables. Sí, siete, ocho, nueve. Ah, no, dos. Tú, tuve evidencias y tú ves directamente desde el foro qué observación te dejé. Y obviamente las interactivas que no las califica la teacher, pues al final programate si lo hiciste bien o si tienes que volverla a hacer. Y todo esto, obviamente, ya más adelante vemos el botón de calificaciones donde tú ves tus notas. Ok, entonces, repito, evidencias solamente para ver observaciones de estas seis evidencias que son dos en total. Y en contenido del curso que ahorita vamos a ingresar ahí, donde vamos a explorar más hoy, están todas las activities, prácticas y demás. Ahora, antes de pasar a este, estos son foros, ¿ok? Ahorita vamos a entrar ahí. Es otro botón principal. El otro botón principal es el que les comenté, que se llama calificaciones. Déjenme aquí le pongo en vista aprendiz para que miren cómo les aparece a ustedes. A mí me parece el centro de calificaciones, a ustedes les parece calificaciones. Aquí está. Aquí está, calificaciones, score. Entonces, en calificaciones, en el tutorial que te mostré ahorita en el PDF, te explico esto, aunque allá lo explico con más detalles, ¿vale? Entonces, tú tienes que básicamente desglosar este botón naranja. Este azul no lo necesitas, para nada. This orange button, ¿ok? Mira esta sumita acá. Y vas a ver que acá aparece, RAP1, RAP2, RAP3 y RAP4. RAP1 del Activity1. Venga, corroboremos. My eating habits. Miren, ustedes colocan aquí el cursor, después de desglosar esta sumita, miren. Ustedes ponen el cursor ahí, ¿sí? Sin darle clic, no tienen que darle clic a nada, no. Simplemente lo dejan ahí, quietecito, y les aparece una ventanita chiquitica. Yo sé que lo van a ver mejor en sus computadores, o en su tablet, o en su celular. Y dice, ¡ay! De este RAP1, aquí me aparece la nota de qué? De my eating habits. En este, a ver, dice interactiva. Ah, the recipe. Y en este me aparece la nota de describing my kitchen. Bien, ¿cómo les aparece aquí cuando está aprobado? Una A. Les aparece una A. Si les aparece naranja, todo este espacio es porque la teacherlina no les ha calificado todavía. Está pendiente la nota. Y si les aparece una D, ustedes de una dicen, ¡ay! Mira, vamos a ver qué tengo que corregir para ya que me apruebe la teacherlina la nota. Entonces, esta, que es my eating habits, y esta, que es describing my kitchen. Esta, que es el foro, este es un foro, pues tú te vas al foro y lees qué es lo que debo corregir. Te lo dejo en los comentarios debajo del tuyo, ¿no? Y en este, que dice describing my kitchen, mira que aquí sí está en evidencias. Ay, en evidencias, claro. A mí sí me suena esa. Ay, aquí está. Ahí se ingresas y miras qué te dejé. Y por ahí mismo puedes enviarla si tú quieres, ¿vale? Y esta, la interactiva, pues es la del sistema. Sucesivamente pasa lo mismo, mis chicos, con rap 2, rap number 3, and rap number 4. Los vas desglosando, vas mirando cuál es, cómo van tus notas y demás. No se guíen por la que aparece debajo del rap. No, guíense lo que hay dentro de cada rap de aprendizaje. Perfect. Estos pasos los explico en el tutorial que está en el PDF también. Y bueno, vámonos. A ver, cerramos acá. Y bueno, esos son los principales, chicos. Los demás los pueden explorar y todo, pero eso es lo importante. Ay, me acordé que me falta subirles una cosa al... La plataforma, aunque ya se las envíe por el correo, que es el schedule. Voy a anotarlo por acá. Fechas, evidencias ya, online session. Me falta subirles el schedule. Listo. Ja, ok. Listo. Muy bien. Bueno, entonces vámonos de una vez a contenido del curso. Bueno, estamos aquí en contenido del curso. Esta es la ruta. Mírenla otra vez, mis chicos. Ruta, contenido del curso para ir a mis actividades. Proyecto. Y previous activity. Es la primera parte. Doy clic acá. Y aquí están las instrucciones. Me dice cuáles son las actividades que iba a hacer. In English and Spanish. Y acá hay un cursor. Y pues yo me voy acá. Digamos que navegando en este cursor. Personal information. Súper. Tengo que actualizar my personal information en la plataforma de Sofía Plus. ¿Cómo lo hago, teacher? En este PDF que está acá para descargar, tú puedes ver el paso a paso, que es muy sencillo. Y es básicamente ingresar a Sena Sofía Plus con tus datos. Sí, mira que aquí te lo explica el paso a paso. Que tengas el rol de aprendiz. Aquí te dice que lo coloques. Te vas en registro. Registro de persona. Registro de persona. Y te vas a datos básicos, I think. Ya, datos. Y acá yo lo único que te recomiendo es que mires. Si tu nombre está bien y tu número de documento también. Si tú ves que tu nombre tiene un error o tu documento, porfa, envíame inmediatamente un correo que con todo gusto yo te envío unas instrucciones para que un funcionario del Sena te ayude a corregir esos datos. Con esto evitamos de que tu certificado salga mal. Como que, ay, mira, Glycer era con Y y salió con Y latina. Mi cédula está mal. Entonces, con esto ya tu certificado sale very good. ¿Ok? Con la primera vez que lo revisas está bien. Ah, es que en otro curso yo lo revisé y está bien. Ah, bueno, perfecto. Lo tendrías que hacer. Esto es básicamente para los primeros que ingresan. ¿Vale? Entonces, aquí está el paso a paso. Te va a pedir quizás como que, ¿qué dirección y eso? Pero eso, la verdad, no lo veo tan necesario. Lo importante es tus datos que salen en tu certificado. Bueno, that's the first one. El primero, solamente verificar que todo esté bien. Esto te toma cinco minutos. Ahora, número dos. Vamos a ir a la segunda parte. Update personal information list. Ah, a prior knowledge survey. Es una pequeña evaluación. Survey significa evaluación, encuesta. Y solamente tienes que darle aquí en ver evaluación. Y vas a tener unas preguntas. En total son seis. Acerca el programa. Que se has tomado antes el programa. Son en español. Y ya, pues, me parece súper gigante. A ver, yo lo pongo así. Sorry. Me toca ponerlo más pequeño para mostrarles. Ya cuando lo termines, pues, tú le haces finalizar y listo. O sea, te van saliendo todas las preguntas en orden. Aquí están las preguntas. Y ya. Sí, no. ¿Sí ves? Mira, aquí están todas las preguntas. Y vas contestando. Bueno, chicos. ¿Cómo les parece que esas son las dos actividades? Nos falta una más para las previous activities. Ya las voy a mostrar. Ya las voy aquí otra vez. La última es el foro social. The social forum. What you have to do, guys, is to introduce yourself. Miren cómo se dice presentarse en inglés. Aquí se los escribo. Por fa, ayúdenme. Vamos a practicar juntos. Van a escribir esto súper bien en el chat. Introduce yourself. ¿Qué significa? Presentarse. Yo me presento. Entonces, miren que yo ya lo he repetido tres veces. Y la idea es que ustedes también repitan al menos una vez conmigo. ¿Ok? En el chat. Yo los leo en el chat. Miren bien que lo hayan escrito muy bien. Que tengan todo muy bien escrito. Mándenlo aquí en el chat de Google Meet. Que aquí les voy leyendo. Eso, muy bien. Andrea, Jeanette, Marta, Michelle, Karen, María Victoria, Yoshi, Andrea Paola. ¡Excellent! ¡Súper! Aquí también los estoy leyendo. ¡Excelente! Muy, muy good. Really good. Entonces, introduce myself. Introduce myself. Oh, let me introduce myself. Déjame me presento. Let me, déjame, permíteme. Let me introduce myself. My name is Lina. I'm your English teacher for English Dad Works, number two. Listo. Entonces, me dicen, listo, vamos a hacer la participation in the social forum. Vamos al foro. Aquí tienes un pequeño atajo, ¿vale? Pero tú sabes que puedes ir directamente a los foros y también lo puedes hacer así. Listo. Entonces, acá me manda directamente a los foros. Tengo que buscar yo el foro social. Este foro social se llama social forum. O sea que es este de acá, miren. Tú vas a darle en responder, answer. Y acá siempre les va a aparecer las instrucciones de cómo participar y qué información vas a colocar. Entonces, clica en responder a my message. Entonces, in this forum, share with us the following information. Hometown. O sea, ¿cuál fue, cuál es tu ciudad natal? Occupation. Hobbies. ¿Qué expectativas tienes en este curso? Aquí miren que me quedo en un número. Ahorita lo corrijo porque no es el foro, sino el. ¿Cuál es el número en que estamos? ¿Alguien sabe en qué número vamos? ¿Cuál es el número 2? Muy bien. Entonces, ahorita lo corrijo. Listo. Thank you so much. Mis redes sociales. Y esta es mi presentation. Hi, my name is Lina Guita. I was born in San Andrés Island. I currently live. O sea, en este momento vivo en Armenia. I love teaching. Me encanta enseñar. It's my passion. My other passions are singing. I love singing. Listening to music. Running. Meditating. Reading. Spending time with my pets. Pasar tiempo con mis mascotas. I have really good expectations to practice English with you and get together this amazing goal. O sea, tener juntos este objetivo. Increíble. Eso. Goal es objetivo. Ahora es tu turno. Now it's your turn. Entonces, tú aquí te vas presentando. Mira que algunos ya han participado. A los que les voy contestando van viendo aquí. Ustedes dicen, ay, aquí soy yo. Yo soy Silvia. Y la teacher aquí en comentario me dejó un comentario. Y tú lo lees. Y si quieres me puedes contestar. O sea, o si no lo lees y ya. Ese foro no es calificable. Es para que simplemente nos conozcamos. Que les gusta. This is in English. Porque los anteriores lo hacían en español, ¿cierto? El foro. In Spanish. But ustedes están en English. That works too. Now the presentation is in English. Bueno. Eso sería todo. Ah, bueno. ¿Cómo participan? Entonces, aquí pueden. Aquí hay una casillita que se llama activar texto enriquecido. ¿Sí? Esta de acá. Yo sé que se ve pequeñito. En cambio, mira si lo puedo poner más grande. Eso. So here. Activar texto enriquecido. Yo le puedo dar clic aquí. Y me da opciones para aquí, por ejemplo, ponerlo centrado. Con colorcito. Lo que tú quieras. Entonces, tú escribes aquí. Y finalmente, en este botón que está acá. Déjame que ni siquiera lo muestro. Te voy a ponerlo más pequeño para que lo vean. Aquí. El botón verdecito que está acá. Le dan en responder. Y listo. Ahí ya aparece tu participación. Y yo cuando lo lea, pues, te dejo mi comentario en la parte de abajo. Y listo. This is the activity. Ahí ya están las tres actividades de las actividades previas. Actualización de datos en Sofía Plus. Que es simplemente mirar que mi nombre y mi documento esté bien. Number two. Tomo la pequeña encuesta de seis preguntas. Number three. I participate in the social forum. There you go. Chicos, ¿alguna pregunta con cuestión a estas actividades que acabo de explicar? Por favor, me dicen si está todo claro. Yes, it's clear. Or you can say I have a question. Antes de irnos a la activity one que hoy les voy a explicar. Any question? Everything is okay? Yo aquí los leo o me dicen por el micrófono. Y estoy muy, muy pendiente. Thank you so much, María Victoria. ¿Y por el resto de los chicos? ¿Está claro? Thank you so much, Carlos. Good, Jonathan. Thank you. All right. Let's go to activity number one. Oh, my God. Estamos super prepared. Ay, me emociona este curso. Me parecen tan chéveres los temas de este curso. Bueno, entonces aquí vamos a compartir pantalla. I'm going to share my screen. Teacher Lina is sharing screen. Bueno, entonces déjenme, yo me devuelvo nuevamente. cena.territorio.la. Ingreso a mis datos. Ingreso a mi curso que está acá. Y vuelvo a ingresar a contenido del curso. Proyecto. ¿Vale? Proyecto. Y ahora sí me voy para la activity number one. Déjenme explicarles esto brevemente. En cada carpeta de activity vas a encontrar, primero, este, el learning guide, que es la guía de aprendizaje, es decir, todas las actividades que tú debes realizar, la práctica y demás. Además, hay unas que yo he desactivado, entonces quizás tú digas, ay, pero es que esta no me aparece en calificaciones, no aparece en ningún lado, es porque la desactivé. De resto, todas están ahí completas. Material and Supermaterial, que es todo el material de práctica. Y las evidencias son las que vamos a hacer calificables. Entonces, botones muy importantes, la práctica, que hace el maestro y obviamente, demostrar mis conocimientos en las evidencias. Te recomiendo que las hagas alternas, como que, uy, estoy estudiando un poquito acá y hoy hice una evidencia, mañana pues estoy otro ratico, voy a ver si alcanzo otra evidencia. Y así sucesivamente, que te rinda mucho la semana y aprendas mucho. Bueno, entonces aquí, voy a explicar brevemente Material and Supermaterial, ¿right? Aquí te dice el tema, que es Food and Restaurants. Y aquí tienes, siempre te va a aparecer en todos los cursos de inglés, Multimedia Version, donde están todas las actividades de práctica, la teoría como tal, que puedes interactuar con la propia plataforma. Y esta es la versión descargable, tú la descargas, mira, así como lo hago yo. It's a PDF version, donde pues ya te quedas con este PDF para toda la vida y puedes tomar apuntes, repasar y demás. Luego de este Food and Restaurants, si tú vas al siguiente botoncito que está acá en la parte de arriba, vas a encontrar este taller, tan interesante, aunque yo no sé aquí, en este curso, no sé, no veo como la... Ok, let me check, let me check that. Este es un taller que tú puedes hacer y autoavaluarte, ¿sí? Déjamelo, abro acá. Bueno, la presentación del taller, esto es digamos que opcional y pues tú sabes que entre más opciones tengas, más aprendes. Esto no es calificable, es como que tú mismo pongas tus apuntes y para que practiques, sino que yo veo que aquí no te está poniendo las respuestas. Bueno, anyway, cualquier pregunta que tengas con el taller, me puedes preguntar por el correo, teacher, mira, esta parte está bien y con mucho gusto lo miramos, ¿sí? Porque aquí no sé por qué no las tiene. Este es el glosario, miren que yo ingresé aquí, descargable y ese es el que interactúas con la máquina. Súper, súper, miren, aquí ustedes pueden grabar su voz a través de vocabulario que van practicando. Déjenme, yo vuelvo a compartir la pantalla para que escuchen. Conmigo, ok, así que puedes escuchar conmigo. Escuchen conmigo, ok, así que creo que tengo que hacer esto. Y, bueno, déjame probar esto en vez. Ok, así que estamos aquí, ok, multimedia, glossary. Por favor, me dicen si escuchan, ahorita les pongo el sonido. Ok, vamos a escoger una letra acá, por ejemplo, la F, no sé. Ok, F, O, regular and irregular verbs. Ah, quiero ver los verbos irregulares. Ok, me dice que voy a utilizar una diadema con micrófono en lo más posible. Y mira, aquí tú tienes el significado, te dice... Ay, no se escucha. Ahora sí. Si escúchame, chicos, por favor escríbanme, yo les leo. O me dicen yes. ¿No? ¿Por qué no se escucha? Ya. No, ya sé, tengo que compartir exactamente esto. Ah, claro, pues ni siquiera estaban viendo lo que les estaba mostrando. No me mostró la ventana emergente, sorry. Entonces déjenme aquí, vuelvo a poner. Después de ahí, a ver. Déjenme les muestro. No. No siquiera me sale, chicos, para compartirles. Déjenme otra vez, hago el intento. Glossary. Ah, yeah, ok. Ahí se les va a aparecer. Entra el glosario que les dije. Here we got irregular verbs. Estaban a F. Dice diadema, por favor. Ok. And we got this one. Bueno, entréla ahí. Never mind. ¿Sí escuchan ahora? Yes. Very good. So here you can practice. Thank you so much for the confirmation. Learn. Yes. And you practice the pronunciation. Entonces tú dices, ah, pero pues yo tengo una diadema, aprovecho y voy a grabar mi voz. Si no te sale bien, no te preocupes, estás practicando. Hay veces ni a mí ni me sale bien, no me coge bien la voz. Y no puedo hacerlo pues porque estoy grabando por aparte, entonces no me deja. Pero aquí tú básicamente estás grabando, grabando. Y si te sale en verdecito, que lo hiciste bien. Si te sale en rojo, pues como que puedes mejorarlo. Pero a veces es porque no coge bien el sonido, ¿vale? Entonces lo importante es que escuches y repitas, repitas contigo mismo, aunque no estés grabando. Entonces este glossario está súper, súper cool. Bueno. Listo, mis chicos. Ok, so. A ver, voy a quitar esto porque sé que no van a... Ya, listo, ya lo quité. Alright. Vamos a entrar un momentico al material de práctica. La primera parte que les mostré. Hacemos un ejercicio. Y ya luego les explico las evidencias calificables, ¿vale? Alright, so let's go. Let's go. Alright, so I'm sharing my screen right now. Otra vez. Para practicar contenido del curso, proyecto. Estamos en la activity number one. Y aquí está la parte de evidencias. Este último botoncito. Evidencias, ¿vale? Right. Bueno, entonces... Ah, perdón. Material and supermaterial. ¿Verdad que les voy a explicar primero el material? Listo. Entonces les estoy explicando este glossario. Multimedia. El tallercito que está acá. Y vamos a entrar a este que dice Multimedia Version, que creo que es el más cool que hay para práctica. Tiene pronunciación, tiene gramática, tiene vocabulario, tiene escritura, tiene lectura, tiene todo. Hey, different parts, coffee shop, steak, restaurant. Wow, it's all cool. Bueno, vamos a ver qué nos tienen aquí. Food and restaurants. No pueden escuchar, pues porque lo compartí de otra forma. Pero ese es el tema. Food and restaurants. Entonces, en el primer botón, mis chicos, van a encontrar siempre toda la teoría de contenido. En los siguientes son actividades relacionadas con esa teoría práctica, ¿vale? Vamos a mirar los temas centrales. Yo le doy acá clic y miren lo que dice acá. Yo me mutié, muchacho, porque no me deja concentrar. Listo. Full vocabulary. There is and there are. Ese lo vieron en el programa del uno. Y creo que el beginner también. Countable and uncountable nouns. Quantifiers. Quantifiers son con ese alguno, ninguno, mucho, a lot. Offering and asking for food. Uy, supremamente importante. ¿Alguien ha experimentado esto de pedir comida en inglés? Que les toca como que, ay, estoy viajando y necesito pedir algo en inglés. Por favor, escríbanme aquí yes. Si alguna vez han tenido esa experiencia. Los que dicen no, lo van a tener. Eventually lo van a tener. Y algunos dicen que es muy importante. Es importante como pedir. Ya más adelante, la idea es que ustedes estén preparados. Cuando les llegue la oportunidad, estén preparados para pedir comida en inglés en otros países que viajen. Eso es muy común. O sea, es muy importante ese tipo de lenguaje. Alright. So, here, aquí vas a aprender cómo hacerlo. Yo cierro que tengo muchas ventanas abiertas. Ok. Ok. So, um... A ver, vamos a darle click aquí. So, vocabulary. Quiero llegar a esta parte. Me encanta. Miren cómo se dicen lácteos en inglés. Dairy products. Dairy. Repitan conmigo, chicos. Dairy. 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 Eso. Repeat, guys. Que los pueda escuchar con toda la confianza del mundo. Dairy. Dairy. Eso. Ahora. Miren cómo lo estoy escribiendo, chicos. Van a pronunciar y lo van a escribir en el chat. Cada vez que lo escriben dicen... Ah, teacher. Dairy products. Ok. Miren que yo lo he escrito tres veces. Dairy products. A ver, que vean más de ustedes que míos. Dairy products. Dairy products. Si van repitiendo conmigo acá, miren cómo lo hago. Dairy. Por eso la teacher niña no se le olvida el vocabulario. ¿Por qué hago esto? Dairy products. Dairy products. Muy bien. Dairy products. Mmm. Good. Ahí me equivoqué. Entonces vuelvo a repetir. Dairy products. There you go, guys. Good. So, we got different dairy products. Y aquí nos muestran algunos, ¿no? Algunos como butter, ¿sí? Yogurt. Milk. Miren cómo se pronuncia leche. No se dice milk. Milk. Si no, milk. Milk. Eggs. Hay gente que lo pronuncia como eggs y otros lo pronuncia como eggs. Y una vez, les confieso, y una vez, anécdota, no confesión. Una vez, un amigo americano me decía, y pronunciaba eggs, como con E-I. Y yo le decía eggs, pero yo siempre he escuchado eggs. Y él decía, no, es eggs. Y luego me di cuenta que era por el sitio donde vivía. Porque le pregunté a otro amigo americano y me decía eggs. Y el otro me decía eggs. Entonces, puede variar a veces un poquito la pronunciación. But basically for me is eggs. Eggs. Cheese. So, cheese con zeta. Pronuncen conmigo. Cheese. Cheese. Repeat with me, guys. Cheese. Con zeta. Cheese. 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 Okay, good. Ice cream. Ice cream. Good. Ice cream. Aquí lo pueden escuchar también. Butter. Butter. Mantequilla. O sea, que butterfly, ¿qué significa? ¿Qué significa butterfly, chicos? Pues no, María Victoria. Significa, significa, significa una mosca de mantequilla. Yeah, porque butter es, ¿cierto? Mantequilla y fly. Sí sabían que fly significa mosca o volar, ¿no? O una mantequilla voladora. Imagínensela. Nice. Ok, thank you. So, butterfly, of course, mariposa. Yes. Yes, Karen. So, entonces, es volar o, eh, o mosca. Oh, the fly, the fly. Ok. Yeah. Bueno, entonces, miren estos dairy products. Y quiero que piensen conmigo. Quiero que piensen en su kitchen, ¿sí? En su refrigerator. Si tienen, a ver, yo muestro otra vez pantalla aquí. Ok, so the first one is yogurt. Yogurt. Alright. Si tienen yogurt, me van a decir, I have some yogurt in the kitchen. Bueno, pongo lo más sencillo. In the kitchen. Si no tienes, vas a decir, I don't have any, any, o sea, nada. Any yogurt, any yogurt in the kitchen. Aquí es decir, yo tengo, pero también puedes decir, I yogurt in, ¿sí? Como te enseñan aquí en el programa. There is some yogurt in the kitchen. Or, there is not, no hay, any yogurt in the kitchen. Yo lo escribo completo, miren. Alright, guys. Mi pregunta es, Is there any yogurt in your kitchen? Ustedes me van a decir, ¿sí, sí o no? Y me van a decir, yes, there is some yogurt in the kitchen. No, there isn't any. Escríbanlo, por favor, en el chat. Según lo de ustedes, según lo que tengan. Y los que quieran, levanten la manito y dicen, Teacher, yo lo voy a decir por el micrófono también, porque yo aquí vengo con todo a aprender. Dice que la única forma de poder hablar con alguien en inglés es que practique desde ya. Con el que sea, lo que sea y que a futuro ya no me den ninguna vergüenza ni nada que ya esté practicando también mi confianza. Entonces, levantenme la manito aquí y yo les doy el turno para que vayan leyendo y van a decir, no, I don't have any yogurt in my kitchen or dicen, I have some yogurt or there is not or, ¿ok? Y lo hacemos, mis chicos. ¿No les sale la manito, mis chicos? Entonces, sorry, será porque lo hice en otra sesión. Colóquenme aquí, yes. Yes, los que quieran leerla y de una les doy esto. Entonces, por ejemplo, María Víctor escribió primero yes y ella sería la primera. That's nice, David. Always, I have some yogurt in my kitchen. Entonces, mejor, dices, I always have some yogurt. El primero el I y luego el always. Yes, muy bien. Kitchen, Carlos. Kitchen. Good, David. Yes. Good, Yoshi. Yes. Have con B corta. Oscar. María Víctor, I don't have any yogurt. Is there any yogurt? Termina con T. De hecho, yo creo que yo lo escribí mal. Claro, ustedes lo escribieron mucho mejor que yo. Yo escribí con... Aquí lo voy a corregir porque yo me equivoqué. I don't have any yogurt in my kitchen. Pero yo sí tengo, yo sí tengo. Ok, listo. Let's do it, María Victoria. First, puedes leer la tuya. Any yogurt in my kitchen? Very good, María Victoria. Good job. ¿Alguien más quiere leerlo? ¿Alguien más quiere llevar su inglés al siguiente nivel? Puede levantar la manito y con gusto lo hacemos, chicos. Aquí estoy para apoyarlos en sus metas. Ok, Jonathan, you are next. Very good. Kitchen or chicken? Ok, chicken, chicken, chicken. And fruits too. Nice. Wow. Etcétera. Etcétera, Jonathan. It's ok. Like, ¿cuántos me acuerdo ya? Oh, etcétera. Por ahí está el tomate que uno tiene ahí de dos o tres meses ahí. So, ok. So, yeah. Dairy products. Entonces, entre esos estamos diciendo lo del yogurt. Ahora, miren esta lista, mis chicos. Nuevamente. Let's watch it again. Once again. And we got butter, milk, eggs, cheese and ice cream. Do you have some ice cream in the kitchen? Entonces, ustedes van a escribir acá o van a decir, yes, I have some ice cream. Estoy escribiendo para acá, por mi celular. Oh. Ok. Van a escribirlo por aquí. Si no, pues dicen, no. I don't have any ice cream. Aquí lo corrijo un poquito mejor. Listo. Los leo por acá, mis chicos. Y los que quieran activan microphone y dicen de una. I don't have any ice cream. I have some ice cream. Good, Oscar. Remember, recuerda que B corta en half, ¿sí? Ah, David, muy bien. Recuerda decir, I have some ice cream. O sea, nosotros en inglés tenemos que especificar como, tengo algo de lado. I have some ice cream in my refrigerator. Muy bien. Me encanta, Oscar. Oscar ya corrigió. Corrijan de una. Como que, ah, ok. Listo, corrigen. Lenny, decimos ice cream porque I sería solamente hielo. Ok, muy bien. Ahí vamos aprendiendo todo. Súper. Bueno, me equivoqué, también me corrí en teacher. Acuérdate que esto. Ok. Yes, of course. Good, David. Of course. Muy bien. Nice. Yes, Karen. Oh, delicious, Karen. What's the flavor? Chocolate, vanilla, macadamia. Bocadillo. Oh, lemon. Lemon. Oh, nice. Oh, I love it. Lemon, citric, ice cream. So good. Yeah. Nice. Ok, guys. I don't have any ice cream either. No. But I like it. I like it. Ok. Milk. Sorry, Andrea. Es que, mira que me di cuenta que hice la sesión en una cuenta que no es de mi cena. Entonces, por eso no pueden levantar la mano. Pero entonces me escriben aquí, me. Tin. Escríbame en mí por el chat. Teacher me. Y te una. Andrea, dale con toda. Sorry. Yeah, sure. ¿Vas a participar? ¿O quieres más tarde? Let's do it, Andrea. Oh, vamos a la casa de Karen. Let's go, Andrea. Let's go to the Karen's house. She has lemon ice cream. Mmm, good. Yes, let's go. Wow, amazing, guys. Listo. Vamos a hablar acerca de la leche. Pronuncien conmigo. Ay, te llamé esa esa. Voy a mirar la vocal, cómo la pronuncian. Decimos milk. Ok, guys, repeat. Milk. 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 Y la L, la L, la L suena como L, 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 L. Miren que la L americana es así. E-L. Ellos no dicen L, sino E-L. O sea, que hacen más concavo, como que sacan más la lengua. L. Milk. Milk. Milk, ¿verdad? Ok. Question, guys. Is there any milk in the refrigerator? Yeah. Yeah, milk. Is there any milk in the refrigerator? Guys, is there any milk? Pregunta con any. Pregunto con any para lo que son. Ahorita les explico eso bien, pero en la pregunta hay algo de leche. ¿Hay leche? Is there any milk in the refrigerator? Entonces tú dices, yes, there is. Respuesta corta, larga. Yes, there is some milk. No, no, there is not, there isn't, all. No, there isn't any milk. Yes, there isn't any milk. Respondan por aquí en el chat y los que quieran decirlo with microphone y escrito, obviamente, dicen me y de una. Yeah, there is some milk in Carlos. Ok. Nice. Los estoy leyendo, los estoy escuchando. Estoy aquí súper atentos con ustedes. María Victoria. Ok. There is some milk. Ok. There isn't any milk. Good, Karen. Ok, Joshi. Yeah, thank you. There's some milk in my refrigerator. Good, Joshi. Nice. There isn't any milk, David said. Well, basically me, I don't, I don't, bueno, pues milk de vaca no tengo, pero tengo, a ver, ¿quién le gusta este tipo de leche? Almond milk, leche de almendras, or you like, you guys like soy milk, leche de soya, or oats, ay, ¿cómo se llama? Let me show you, let me, let me show you, ok, soy milk. Soy el soya, no significa yo soy, soy milk. Ok, one moment, please, let me bring my milk and show it to you guys. Ok, so, I saw you guys, oh, uh, This is the, um, soy, yes, soy, milk, bueno, milk, um, on sweet, o sea, que no tiene dulce, ni nada, simple. And, and, and my favorite one is oat milk, o sea, como de avena. Boof, really good, it's really good. Eh, um, I drink milk. No, yo consumo leche, but, for example, for desserts, yeah, desserts, you know, desserts, postres. Ah, the cheesecake, the nata, mmm, delicious. A ver, do you like desserts, guys? ¿Les gustan los postres? Do you like desserts? Yes or no? Yes, of course. Hay gente que no le gusta mucho, porque no, no me gusta. What's your favorite dessert, guys? Good, me encanta escucharlos. What's your favorite dessert? A ver, escríbanmelo, y si quieren lo dicen por el micrófono, que rico escucharlos. What's your favorite dessert? I like my favorite one. Ay, no sé. Oh, uno de esos favoritos. You can tell me, like, mine is like a cheesecake. I love the cheesecake. Oh, Milky Way, nice. Wow, so good. I like the ice cream. Hey, la mazamorra es un postre, sí o no? Para mí, the mazamorra is a dessert. I don't know. You say, mmm, with bocadillo or, with panela. Oh, y leche asada, yes. Andrea, really good. Leche asada, flan. Mazamorra. ¿Por qué ellos no tienen mazamorra? Digamos que todo lo que sea muy coloquial de cada región se conserva el nombre. Y aún así, te lo puedo asegurar, Karen, si tú quieres hacerle la traducción, ellos no les va a gustar porque ellos quieren saber el nombre típico. Entonces, por ejemplo, burritos, burritos, tacos, tacos, los mexicanos, ¿no? El burrito lo inventaron los americanos, pero los tacos. Tacos. Sancocho. Sancocho. Mr. Cocho. Saint Cocho. No. So, Sancocho. Empanada. Empanada. Pan de bono. Bread of bono, no. Pan de bono. Yeah. The same. Ay, el lemon pie. Ay, delicious, Joshi. Tres leches. No, pues, three milks. Three milks. Three milks dessert. Tres leches. Es que creo que lo tenemos solamente aquí. Three milks dessert. Brownie. Uf, brownie. Mmm, delicious. With ice cream. Ya me dio hambre. No, no quiero hablar más de eso. Three milks. Oris with milk. Nice. Say that again. Say that again, Karen. What's that? Repeat, please. No. Oh, no, no. Ok. Nice. Oh, my God. I like that you're having fun. That's the idea, guys. Bueno, muy bien, chicos. Entonces, ahí vimos una pequeña partecita, obviamente, en su material de práctica. No alcanzamos a ver, por ejemplo, bueno, pues, obviamente, aquí estamos apenas comenzando. Aquí son 34 partecitas. Donde ustedes ven la parte de meat, vegetables, miren cómo se pronuncia eso, se dice vegetables. Ustedes aquí practican los vegetales, los escriben en su cuaderno, los dicen en voz alta, hacen oraciones, de eso se trata. Y ya, pues, más adelante ver este vocabulary, obviamente, ya les van a mostrar una parte más, esperen si pasamos estos beverages. Ay, me encanta este tema. El there is y el there are, que les estaba explicando. El there are, entonces, básicamente, es con cosas que ustedes pueden contar fácilmente, como los huevos, las manzanas. Pero si es algo como líquido o granos, se utiliza más con el there is. Todo eso, la idea es que ustedes vayan practicando. Y cuando ya lleguen a terminar esta práctica, pues, ya se van a estas partes, que son la... Ya se van a la práctica como tal, miren que aquí tienen diferentes ejercicios. Hay unos que son de multiple choice o si pones some or any. Miren lo importante de este, por ejemplo. Para negativo, voy a utilizar any. Negativo, mis chicos. Para afirmativo, some. There aren't... Entonces, sería aquí any or some. En esta, number one. There aren't any. No hay nada. Any me indica nada o el any es para preguntas, ¿sí? No hay nada de huevos. No queda nada. Nadita. No hay huevos. So, en español decimos no hay huevos. Pero en inglés, ellos dicen no hay nada de huevos. There aren't any eggs in the fridge. Would you like... Entonces, ¿ustedes creen que es any or some? Bueno, entonces, en este caso, some sería para respuestas, ¿sí? Para pregunta y negativa, utilizamos el any. ¿Listo? Regla de oro. Pregunta y negativa, any. Listo, muy bien. We need some bananas or any. Bananas. Some bananas. Afirmativo, son bananas. Pregunta. Do we need some or any? Muy bien. Any, porque es una pregunta. Necesitamos, ya decir, manzanas. ¿Sana oreos para la ensalada? Do we need any carrots for the salad? Good. Ahora, is there any sugar or some sugar? This is a question, guys. Any sugar. That's right. Oh. Watermelon sugar. Hi. ¿Se acuerdan la canción de Harry Styles? My boyfriend. Okay. Harry Styles and my boyfriend. No crean que es el novio de ustedes. Es mío. Okay. Harry Styles. Oh, no. Oh, my God. No. Se fueron los gachos. Sorry. My heart. Yeah. Oh, really? Oh, my God. Amazing. Oh, my God. I can't believe it. Watermelon sugar. Okay. Can I have any bread and butter, please? ¿Puedo tener qué? ¿Qué significa bread, chicos? Pan. El pan. ¿Les gusta el bread? Yes or no? I'm delicious bread. Hot bread. Oh, yes. ¿Usted le gusta más el pan o la arepa, chicos? Bread or arepa? What do you prefer? Si tienen que escoger uno, bread or arepa? It's a difficult question. It's a hard question. For me, bread, pero para muchos, arepa. Right? There are some candies for you in the box. Or there are any candy. Dulces. Some candies. Here is... Aquí hay... Here is significa también aquí hay, ¿no? No solamente es aquí es, sino... Oh, aquí hay. Here is some cereal, guys, or any cereal. Aquí sería some porque es afirmativo. But there isn't... Some or any. Excellent. Any milk. Bueno, entonces vamos a ver cómo nos quedó. Sí, tenemos el rosito. Aquí dice verify. Yes! Congratulations. Pero ahí nos quedó una malita. Miren, no sé, la sexta. Can I have any bread and butter, please? Would you like any water with your cake? Mmm... Les digo una cosa. Este... Está bien. Está bien para que sepan. Este... Would you like any water? Would you like some water? Yo lo diría any, ¿vale? Porque a veces la plataforma puede mostrarte una respuesta. Si ustedes ven algún error, como que digan... Ay, teacher, pero... Pero... Este... Mira que me salió malo. Ustedes me lo indican. Pero esto está bien, ¿vale? Any, any es correcto para preguntas. Ok. Good. Ustedes ya saben que aquí tienen mucha práctica. Bueno, ahora sí, finalmente... Para no extinernos más... Yo me emociono mucho con ustedes, mis chicos. Vamos a ir a las actividades calificables. Y finalmente, si tienen alguna duda, la resuelvo con muchísimo gusto. Entonces, vámonos. Let's go. Estamos acá. Vámonos para aquí. Contenido del curso. Donde estábamos antes. We go to project. Activity one. Y nos vamos para evidences. Muy bien. Déjenme lo pongo más pequeño porque es que no me dejan la interfase. Listo. Dice que las evidencias son las siguientes. My eating habits, que es un foro. The recipe, la interactiva. Y describing my kitchen. Ok. Vámonos entonces para el foro. Dice. Ay, baja el documento para... Pues para ver cuáles son las instrucciones, lo que tienen que hacer. Yo aquí les voy a explicar. Sí, ustedes lo pueden descargar, pero pues aquí les voy a explicar directamente. Vamos a ver foro. Muy bien. Ok. Entonces aquí me lleva a la parte directa de foros. Tienes que leer muy bien donde dice ese que nos indicaron. My eating habits. Mírenlo aquí. Y algunos han participado. Súper bien. Y ustedes le van a dar aquí en responder. En esa primera parte, first part, you're going to see the instructions. Ok. All the instructions about the activity. Lea muy bien las instrucciones que les pido aquí. Y básicamente es que obviamente evites el traductor de Google, que lo hagas por tu propia cuenta, con tu propio corazón, con tus propios errores, con tu propia mejor versión de ti. Que ya luego entra la teacher Lina, con su mejor versión, con sus errores y demás. Y les voy a decir, ah, mira, para que tengas en cuenta, pues que practiques en casa, esto, esto y listo. Y tú ya corriges, pues, internamente. Ah, ok. Ya si tú, si la evidencia te queda esta, en D, no aprobado, entonces tú dices, ah, bueno, voy a corregir lo que la teacher me dijo, lo que me indicó en la evidencia. Entonces, aquí, básicamente es eso. Estudia la activity one y vas haciendo este ejercicio. Dos actividades principales en esta evidencia. La number one is that you're going to describe your eating habits. Vas a describir tus hábitos alimenticios resolviendo estas preguntas. Las puedes hacer en orden, como que A y la respuesta B y la respuesta B. What kind of food do you usually eat for breakfast? Lunch and dinner. ¿Sí? ¿Qué tipo de comida comes en el desayuno, en la comida? What are your eating habits? Si tienes algún tipo de hábito de alimentación a la hora que comes. De pronto algo que tú solamente comes en ayunas y luego, pues, o si cocinas. Bueno, lo que tú me quieras decir en esa parte. Sí, what's your favorite food? Oh, my God. Posiblemente tengan varias, como yo. Y, pues, la parte 10, que incluyas otra información adicional, si lo deseas. Entonces, ese es mi ejemplo, mis chicos. Aquí respondí en orden la A, qué tipo de comida como. Entonces, yo dije que, pues, estoy tratando de organizarme porque realmente estoy un poco desorganizada con la comida. Yo creo que esta evidencia también es una reflexión de cómo podemos mejorar nuestros hábitos alimenticios. Por ejemplo, yo trato de consumir productos frescos, orgánicos, este, hay cosas que yo ya no consumo, pero soy muy desfuiciada con las horas. Como que yo, ay, ¿verdad que se me olvidó el almorzar? Ay, mira. Y, como después, entonces, tratando de cómo organizar eso. Entonces, dice. I usually have fruits like papaya or oats for breakfast. So, oats, ¿se acuerdan la palabra? Oats, esto significa avena. Generalmente se pluraliza. Oats. For lunch, me encanta comer muchos vegetales. Vegetables. Pasta. Ay, chicos, ¿les gusta la pasta? Do you like pasta for lunch? Or maybe beans? Nice. Díganme, escríbeme aquí en el chat qué comida les gusta para el almuerzo. Díganme dos o tres. For example, I like pasta. I like... Yeah, sure. Vegetables. Sí, claro que sí. Ah, ya te voy a indicar cómo lo puedes responder, ¿vale? Algunos lo hacen por Word y otros ahí directamente. Ya te voy a explicar aquí cómo hacerlo, ¿vale? Cómo respondes, no te preocupes. Ok, good. Listo. Andrea dice. I like chicken. María Victoria, I like pasta. Aquí los estoy leyendo. Uy, sancoche, María Victoria. Fríjoles. Muy bien. Fríjoles, en inglés, es beans, Ginette. Good, Ginette. Mucha gente le gustan los beans. Nice. Bueno, entonces aquí en my description, mientras ustedes me escriben ahí también, miren que utilicé algunas palabras, quantifiers, miren que aquí dice la evidencia. Por favor, utilizar algunos cuantificadores, como los que estamos usando ahorita. Some, any, más adelante en el material van a ver que está el much, que es mucho, many y a lot. A lot, a lot of. Entonces, miren que aquí los resalté. Entonces, ustedes también los resaltan. Son vegetables, pasta, por ejemplo, yo pues no consumo, por ejemplo, la ticholina, pues, de carne animal, solamente consumo, pues, fish, algunas ocasionalmente, pero las demás carnes no las como, este, más como, pues, proteína vegetal. Eh, me encanta el plátano. Oh my God, plantain. Mmm, delicious. Eh, tea, arepa, with cheese en las, en las noches. Bueno. Ya miren, aquí ustedes van viendo mis respuestas como para que se vayan, eh, digamos que guiando y para que compartamos lo que nos gusta, ¿no? Y miren que aquí está mi reflexión en la de, eh, yo puse, pues, mi reflexión, la quise poner aquí en la de, pero, pues, ustedes, si quieren la pueden colocar o no, pero aquí les dije que estoy tratando de mejorar mis hábitos alimenticios, no comer tan tarde en la noche, evitar más los fritos, porque a veces, pues, como de más, pero, pues, ya no como tantos como antes, ah, menos azúcar, aunque me encantan los postres, but yeah, ser un poco balanceados, tampoco puedes decir como que nunca lo voy a hacer. Bueno, entonces, la primera parte es eso, ya te digo cómo lo vas a hacer acá. Ah, bueno, de una vez, mira. Aquí, en este cuadrito, mira este cuadrito de acá, vas a colocar tu respuesta. Directamente lo puedes hacer. Te recomiendo que le desactivar aquí en texto enriquecido, ¿sí? Y aquí lo puedes poner en colorcitos como yo lo hice, este, puedes colocarlo centrado y demás. Entonces, tú colocas aquí tu participación, bla, ta, 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 bla, 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 ta, 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 y cuando termines, le das en responder. La segunda opción, como decía la compañerita, ay, ¿será que yo lo puedo hacer en un documento Word? Sí lo puedes hacer. Simplemente, aquí donde dice adjunto un archivo, adjuntas el archivo como tal y le das en responder. Aquí puedes copiar teacher, esa es la evidencia, ta, y le das en responder. Yo prefiero que sea directo para poderlo leer más fácil y para que los compañeritos también le dan más fácil lo de ustedes. Y después, ¿qué le hacen responder? Mira cómo aparece, así como le apareció aquí Liliana, que le aparece aquí la respuesta. Es muy bien, no lo he revisado. Y aquí, en comentarios, vas a hacer la segunda parte de esta evidencia. ¿Cuál es la segunda parte? Aquí mismo nos lo explican. For the second part of this activity, ask two partners about their eating habits. Vas a preguntarle con respecto a su descripción, sus hábitos alimenticios. Por ejemplo, ay, ¿te gusta el postre? ¿Qué postre te gusta? Por ejemplo, o si alguna vez comes tal cosa. O sea, lo que tú quieras le puedes preguntar referente a su participación. Entonces, por ejemplo, ustedes acá a Liliana le pueden escribir ta, 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 y le dan en comentar una pregunta para esa persona y la persona ya luego te va a contestar. Entonces, number one, respondemos las preguntas. Activamos aquí texto enriquecido, contestar. Y la part number two es que haces preguntas a otros dos compañeritos con respecto a su participation. Luego yo entro, obviamente reviso, les dejo mi comentario también y les doy la calificación. Bueno, chicos, ¿alguna pregunta con respecto a esta primera evidencia de las tres que tenemos de la activity one? Porfa, me dicen si está claro. Si no, pues con mucho gusto miramos. Ok. Any question, please, me dicen, porfa. Y la resolvemos juntos. Bueno, ahora vamos para la evidence number two. Entonces, estamos aquí, ¿se acuerdan? En la activity one, en proyecto activity one, en evidencias. Ahora vamos a movernos a la number three. En este caso es la interactiva. The recipe. The recipe. Esta es la que yo les mencioné que la califica el sistema directamente. Para esto, yo voy a irme a donde dice aquí, bears corn. Miren, una aclaración muy importante. Aquí dice, ha realizado un intento. Es porque yo ya la hice una vez. No se trata del número de intentos, sino que tú lo hayas realizado completamente y que el sistema te diga, uy, muy bien, very good. Te parece como algo verdecito así. Very good, good job. Y de que ya hiciste todo muy completo. Vamos a hacer una pequeña partecita para que ustedes vean de qué se trata. Wow, miren, les voy a decir qué me pasó con esta evidencia a mí. Yo empecé a hacerla y yo dije, uy, no. Oh, shoot. ¿Por qué me están quedando todas malas? Y fue porque la teacher linda no leyó bien las instrucciones. Aquí, ¿qué decía? Listo. The querido learner. Aquí lo puedes ver en la traducción por si quieres comparar. Bueno, básicamente, ¿qué hace la actividad? Bueno. ¿Y cómo les parece lo que aquí decía? Cynthia. A ver, Cynthia. Cynthia needs to prepare dinner for tonight. Necesita preparar su comida en la noche. But she's a little confused about which ingredients. Ay, qué ingredientes debo utilizar. Oh, my God. Pero aquí me dice que debo seleccionar los que ya no menciona. Miren. Y yo empecé aquí toda chévere. Ay, ella mencionó esto. Y entonces me decía, nah, está malo. Y yo como que, pero ¿por qué? Me devolví nuevamente y leí bien. Yo, ay, my God, Lina, what happened? Yo que le digo a los chicos que lean bien las instrucciones, yo no las leí. Entonces, para que lean bien las instrucciones, ya aprendí yo de mis propias carnes. Entonces, ustedes leen las instrucciones. Dice, doesn't mention for the recipe. Ella las va a mencionar. Tengo que volverlas a compartir porque es que no van a escuchar nada. Déjenme, yo aquí vuelvo a compartir directamente la evidencia. Ay, lo cerré todo, pero no se ve nada. Ok, let me go again. Listo. Ya estoy aquí nuevamente y les voy a compartir. Ay, qué se me he hecho. This is not, this is not. Again. This is it. No. Tiene otro tab diferente. No, Lina. Es que no aparece todavía. What is it? Is this one? ¿Por qué no me aparece? No me quiere aparecer, chicos. ¿Cómo les comparto acá? Una vez más o si no, pues ahí ya improvisamos. Bueno, díganme si ven la actividad aquí. Esperen, yo también la puedo mirar aquí del celular. Esta es la activity. ¿Le va a embarrass corn? No, no les muestra. No les muestra la ventana externa. ¿Por qué no me la coloca, güey? Hey, man, what's up? Ahí te muestran a mis chicos esto. Bueno. Últimamente ento, si no, pues yo hago la voz de la chica que aparece. Ok. Chalita, no te preocupes. Entonces, ahorita te quedas y te explico nuevamente la actividad. Igual esto queda aquí grabado. Y me dices la pregunta puntual. Es que esa parte no la entendí por esto y esto. Y miramos, ¿vale? Bueno, entonces... Ah, ya me apareció. Yay. Bueno, entonces, aquí. Aquí, bueno. Dice. ¿Sí pueden escuchar? Sí, yo también escuché a que iris. Bueno, lo mismo que ella dice. Doesn't mention. Tengo invitados especiales, o sea, nosotras. So, guests son invitados. So, entonces, I need your help, please, to prepare with the right, o sea, right significa que correctos, with the right ingredients, a delicious dinner. Aquí están los intentos. Entonces, aquí ya me está mostrando este cabinet que se está como resaltando para que yo dé clic y miramos qué dice. Dice que necesita olive oil, o sea, aceite de qué, chicos? Olive oil. ¿Qué significa olive? Oliva. And some bread. O sea, que yo no voy a ni seleccionar ni el olive oil y tampoco el bread. Voy a seleccionar lo que ya no dijo, o sea, este. You got it. Vamos al number two. La siguiente me la dice. Ojo, pues, que esta tiene más cosas. Ok. Ojo, miren la descripción nuevamente y miren lo que ya no mencionó. Y me dicen ustedes cuál creen que no mencionó de eso que está en el refrigerator. So, butter, pero, ok, eso es un, bueno, yo sé que aquí sea muy pequeño, pero esto que está aquí es un cheese. Ella mencionó onion. What? Yes. Mire, esto no está seleccionado. Aquí no me seleccionó. Mire, esto sí, esto sí. Tin, tin. Ay, casi le doy al que no es. Yogurt. Tarán. Y así sucesivamente ustedes aquí le dan cerrar y siguen con las instrucciones que ya les va dando. Ella va mostrando dónde está la pregunta y ustedes terminan la activity. Mire, que es one, two, three, four, five, six, seis preguntas en total. Eh, quizás se puedan equivocar en una, en dos. Y si ven que ya les sale como que, ay, tienes que intentarlo de nuevo, pues lo vuelves a hacer. Listo. Entonces yo voy a cerrar la actividad, pero ustedes obviamente la finalizan. Y ya la nota les va a aparecer en calificaciones. Si no les sale, lo pueden volver a intentar nuevamente. Que generalmente a veces como que el internet de pronto como que, uy, ¿qué pasó? Y no te coge la nota, entonces tú lo puedes volver a hacer para que te salga. Listo. Interactive activity de recipe. Si llega el caso en que no le salga la nota de esta, teacher, ya la hice dos veces, no me salió la nota, yo estoy segura que la terminé. No te preocupes que igual en el sistema a mí me aparece registrado las veces que la intentaste, las veces que terminaste. Ok. So don't worry about it. Listo. La última actividad. Describing my kitchen. Esta actividad es escrita, ¿vale? O sea, que en la activity one todavía no tienen que grabar nada en voz. Solamente estas indicaciones. Vamos a bajar el archivo que me dice acá. Ay, venga, espérate, yo sí estoy mostrando, no, no estoy mostrando nada. Otra vez, otra vez, otra vez. Estamos acá en la interactiva, ¿cierto? Esa fue la que hicimos en Bear Scorn. La siguiente es Describing my kitchen. Yo bajo este documento para mirar qué es lo que me están pidiendo. Aquí están todas las indicaciones. Debe clic y guarde el archivo, desarrolle la evidencia, guárdelo, ta, ta, ta. Bueno, vamos a bajarlo primero como indica. Aquí yo ya lo bajé. Describing my kitchen. Bueno, ya lo abrimos acá. Yo abrí tu edición. Y dice, Write a description of your kitchen and the food you find in your cabinets and fridge. If it is possible, include a photo or drawing of your kitchen to illustrate the description. O sea, básicamente yo voy a escribir lo que tengo, algunas cosas que tenga en la cocina, en los cajones, en el refrigerador. Si quiero, puedo incluir una foto. Ay, miren, todo lo que tengo en mi, en esta parte de la kitchen. Lo pueden hacer, lo pueden dibujar o simplemente nada más la descripción por escrito. O sea, es opcional la foto o la imagen. Entonces, van a utilizar obviamente el tema, que es el there is, there are, some, any. Sí, nuevamente. Miren que acá hay un ejemplo. Ok. Si quieren, lo pueden desarrollar en esta plantilla. Si no, no pasa nada, lo pueden hacer en un documento Word normalito. O sea, conmigo, no problem. Miren que acá está una descripción. ¿Sí? La voy a leer rápidamente. Dice, My kitchen is quite big. Déjenme, yo pongo esto más grandecito para que la puedan ver mejor. Listo. My kitchen is quite big. Es muy grande. There is a big fridge. And inside, there are a lot of vegetables. Hay muchos vegetales. And frozen food. O sea, comida congelada. Como la película Frozen. Also, there are some cola cans. O sea, que hay, ¿cómo se dice? En lata, hay... Cola es como Coca-Cola. O puede ser por inmalte incluso porque es un tipo de cola. And a bottle of milk. There aren't any fruits at the moment. But there is some pork. Hay cerdo. And some chicken. In the cabinets. O sea, en los... ¿Cómo se dice cabinets en español, chicos? Ayúdeme. Los que están encima, generalmente. Que uno las abre. Sí, puede ser la cena. Muy bien. O cajones. Eso. Muy bien. Thank you so much. Yes. Cajones de la cena. There are a lot of products such as grains. Granos como, no sé, beans. Lentils, lentejas. Bueno. Sugar. Bread and coffee. There is a bottle of olive oil and there are some boxes of cereal and a jar of jam. O sea, que hay también como una... Jam es mermelada y jar es como el recipiente. ¿Cómo es que se llama ese recipiente? Se me olvidó. Bueno, el recipiente al jam de la mermelada. Entonces, esta es una descripción que tú te puedes guiar para hacer la tuya. Utilizando el there are, there is, chicos, lo que están estudiando. Y lo colocan aquí, en esta plantilla. O lo hacen en una nueva, como ustedes quieran. Y la fotito, si lo desean, colocar. Y listo. Ustedes guardan la evidencia. Y luego, en esta parte donde dice ver evidencia, tú vas a enviar tu evidencia. ¿Cómo la vas a enviar? En este momento no te puedo mostrar el siguiente paso porque no me dejan. Pero, cuando tú le das ver evidencia, es muy fácil. Va a aparecer un cuadrito que dice, escribe tu evidencia aquí. No escribas nada ahí. No necesitas escribir nada. Solamente, abajito aparece, adjunta un archivo. No hipervínculo, no. Adjunta un archivo. Adjuntas tu documento Word o la plantilla que está acá. Ya resuelta. Verificas que esté resuelta. Y le das en Contesta. Y pum, esa evidencia se va. Le das tiempo para que se cargue la plantilla o esto. Y le das en Contestar. En donde dice, escribe aquí una evidencia. De pronto, hi, hi teacher. This is my evidence. Si tú quieres, es opcional. Y me envías la evidencia. Para que veas bien este paso, te recomiendo que veas al PDF que te mostré inicialmente en esta sesión. Y ahí hay un tutorial que dice algo como, cómo enviar una evidencia. Ahí sí te puedo mostrar, con un rol de aprendiz, cómo se ve cuando tú envías la evidencia. Y estas son las tres actividades, chicos, que tenemos en esta actividad número uno. Antes de irme a las preguntas que ustedes tienen, quiero agradecerles. Thank you, thank you so much for being here in this session. Recuerden mis redes sociales. Allá nos encontramos los que todavía no están. En YouTube, TikTok y Instagram. Súper conectados. Aquí lo vuelvo a enviar a mis chicos. ¡Tatán! Y vuelvo a reenviar el grupo de WhatsApp que tenemos. Para que entre todos nos resolvamos dudas y preguntas. Y nos enviemos cosas chéveres. Ese es el link. Ahí se los envié. Me quedo con los que tengan dudas. O quieran quedarse en la sesión de dudas y preguntas. Para todos los demás. Thank you so much. We finished for today. Have a nice day.